Buenos días, esta es nuestra tercera parada en esa conferencia de diálogo que estamos haciendo con los distintos municipios. Me acompaña hoy también el alcalde de Estella. Bueno, estamos haciendo balance de legislatura, explicándole a los ayuntamientos lo que el Gobierno ha hecho, lo que está haciendo y, bueno, también reconociendo cuestiones que se nos han quedado pendientes, bueno, retos también para la próxima legislatura. Y luego también que los alcaldes y alcaldesas también nos comenten, bueno, pues qué valoración hace y qué cosas tendremos que mejorar de cara a futuro. La apuesta de este Gobierno ha sido clara por los municipios. De ahí, por ejemplo, la modificación en la financiación municipal, concretamente Estella, desde el año 2019 ahora, ha aumentado su financiación municipal en más de un 30%. Esto ya no es una cuestión de discursos, es una cuestión de hechos. Y próximamente se va a aprobar, si no el consejero puede dar más detalles, 8 millones de euros más para las entidades locales, para que puedan paliar de alguna manera el incremento del coste energético que las entidades locales han tenido durante el año 2022. ¿Qué apuesta fundamental ha hecho el Gobierno en esta zona de Tierra Estella? Pues sobre todo la apuesta clara ha sido por el tema de educación. Lo hemos hecho con tres colegios y luego también aumentando la oferta de FP de Estella, que es la que más ha aumentado en el conjunto de la comunidad. Y además lo hemos hecho también de la mano de las entidades locales y también de la mano de la SEME, que también nos estaba demandando una mayor formación profesional. Como digo, vamos a contar nuestro balance, pero sobre todo vamos a escuchar a las entidades locales. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.